Nadie se quiso perder el regreso de las fiestas patrias en este 2022, después de dos años de ausencia. Y un claro ejemplo fue el cuerpo de bomberos de Pérez Celedón que se unió a la celebración de los 201 años de vida independiente. La estación en Villaligia fue el escenario para que la comunidad viviera de cerca esta gran celebración. La ciudad de Pérez Celedón que se unió a la celebración de los 1,5 grados de la ciudad de Pérez Celedón que se duro. La ciudad de Pérez Celedón que se ha provocado en la ciudad de Pérez Celedón que se ha llevado a la celebración de los 21.000 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!